...y nada más. ¿Puedes ver el momento en el que ella reconoce a su erector? No. ¿Cómo fue ese momento? No, no, no la vi. Yo la saco hasta acá a la vereda con un chico que me ayudó y después me fui a ver cómo estaba mi nena. Estaba en un estado de shock, llorando, así que me fui con ella. Y después llegó la ambulancia y ahí a los chicos, creo que al médico que la atendió fue el primero que le dijo. Leonardo, ¿podemos reconstruir un poquitito el momento en el que vos llegaste? ¿Puede ser? ¿Vos llegaste y ya estaba atendida en el piso tu vecina? Yo llego, está la puerta cerrada pero sin llave. ¿Al frente? Entro, cierro con llave, la puerta de la casa estaba entreabierta. Pero ¿qué pasa? Ella la dejaba así porque tiene dos perros, para que entren y salgan. Así que no fue algo fuera de lo común. Pero sí te llamó la atención que no la cerrara porque habían acordado que quedara... El portón de ahí afuera es eso. La de adentro ella la dejaba porque ya estaba este portón. Claro, bien. Entonces lo que hacía era... me fui a mi casa. Y ahí en mi casa empecé a ver el humo. Y ahí volví para adelante. ¿Y gritos no escuchaste, no? ¿Ningún tipo de gritos? No, cuando escuché la primera explosión, que yo ya estaba saliendo, escuché un socorro de ella. Pero ya porque justo se ve que... ¿Cuál es lo que había tomado? La habitación. ¿Quién apagó todo después? Los bomberos. ¿Te das cuenta que no es un incendio, bueno, algo convencional? Porque la ves atada, maniatada. Sí, cuando la giro y la veo todo atada, ya me doy cuenta de que algo había pasado, sí. Leonardo, ¿a qué hora fue todo esto y a qué hora se calcula que pudieron haber entrado los delincuentes? Y yo llegué a cuatro y media de trabajar y a los diez minutos, ahora sí. ¿Y que va a contar quién es? No, a mí no. Pero ella menciona, dicen que cuando la trasladan menciona el nombre de su atacante. Yo no fui con ella en la ambulancia. Yo la saco y la dejo acá con la policía que habíamos llamado. ¿Volente avisó a los hijos, a la familia? Sí. En ese momento no sabían de qué manera la habían atacado, cómo eran las heridas, ¿no? No, 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 ella lo único que decía es que la habían acuchillado, pero no le veíamos las heridas. Se las encontró el 107 cuando vino. ¿Qué decía ella en ese momento? Sí, sí, que la habían robado, que la habían acuchillado, pero no dijo nombre, no dijo nada. ¿Ahora logró desatarse? No, arrastrándose. La desató acá un vecino. ¿Con qué había desatado? Con cables. ¿Leonardo, los médicos corroboran que se trató de un destornillador después cuando la revisan? Sí, eso a mí me lo comenta la policía acá, cuando todavía estaban sin trasladarla. ¿Saben que se trata de alguien conocido? Eso es lo que cuentan algunas personas de allegadas, que es el hermano de la nuera de Leonor. ¿Qué es lo que se dice? ¿Lo habías visto más temprano porque había venido a reparar un testar? Yo te repito, escuché a la mañana que hubo un hombre que vino a hacerle dos agujeros en una pared y nada más. Leonardo, te molesto, buen día. Sabemos que, bueno, nos estabas contando recién todo. Y contanos con detalles desde el momento que vos llegas. Bien, entonces el testimonio de Leonardo, recién lo escuchamos. Él vive en el fondo de la casa donde vive Leonor. Había alguna duda respecto a cómo había sido el ataque y quién lo había llevado adelante porque, claro, a la mañana estuvo esta persona, identificada como Cristian, que es hermano de la nuera de Leonor. Ella, por una relación de confianza, entienden, a la tarde le abrió la puerta también, ¿no? Había estado de la mañana, dicen que le iba a colocar un tender, que lo iba a arreglar. Hizo algunos agujeros, le dijo, vuelvo a la tarde. Y finalmente, cuando volvió, dicen, volvió para matarla porque la conocía. Ella lo hubiera denunciado si lo hubiera tratado solamente de un robo. Así que, bueno, por eso entienden que este incendio también fue generado por este hombre para cometer un asesinato, ¿no? Qué situación crítica, terrible, además, por todos los ribetes que estamos escuchando, Pepi, y por la situación de Leonor, en las condiciones en las que logra ser rescatada, y cuyo estado de salud todavía es delicado a esta hora. Esto fue el lunes a la tarde. Claro, porque ella apareció con las manos atadas, bueno, maniatada, con el alambre, tenía esas heridas que dicen que en un principio no se veían bien, sí, con las manos ensangrentadas. Después corroboran los médicos de qué tipo de heridas se trataba. La llevan al hospital Gandulfo, ahí le intervienen, la operan. Está estable, según nos informa, pero claro, también uno de los vecinos me decía, cuando se iba, cuando la trasladaban, dijo, quiso decir, porque no sabía cómo iba a ser su evolución tampoco, quiso decir quién era el que la había atacado, para que su familia también lo supiera, ¿no? Alguien que, bueno, con el que ella tenía trato, ¿no? Y es lo que más los estremece aquí, entre sus familiares y en el barrio. Pepi, ¿se puede saber los daños materiales en la casa son totales? O sea, se ve solo la estructura de afuera, ¿qué sabes de eso? Claro, no, de eso vemos lo que quedó, las huellas del juego afuera. No sabemos cómo está la situación en el exterior. Tal vez si tenemos un minutito le puedo consultar a Leonardo también o a alguno de los vecinos. A ver, vamos a ver, vamos a venir para este otro lado, donde está una llegada, no sé si pudo saber. Marisa, discúlpame, ¿vos sabés cuáles son los daños de la casa en el interior? Sí, se quemó la habitación de ella, la habitación contigua, o sea, dos habitaciones y casi él vivía. Es un milagro que haya podido salir, ¿no? Porque el fuego había avanzado bastante. No sabemos cómo pudo hacerlo, porque estaba atada, mañatada y con tres puñaladas y se arrastró hasta el porcho. Así que, bueno, creo que Dios la iluminó. Y afortunadamente también había gente viviendo en el fondo de la casa, porque tal vez de no haberla escuchado, este fuego, bueno, podría haber avanzado aún más. Tal cual, sí, sí. Muchas gracias, ¿eh? Bien, perfecto. Bueno, ya lo ven, ¿no? Más daños que los que se ven aquí a simple vista en el frente de la casa. ¿Cómo habrá sido esa situación tan desesperante para ella, arrastrándose desde su habitación, pidiendo ayuda, hasta quedar tendida en la vereda prácticamente, donde luego la vieron los vecinos? Pobre mujer. Gracias. ¡Gracias!